Ok, todo el mundo entonces muchachos, cuando cada vez que llegamos a ver una Witcher, por favor, lanzar al spa de Woodface, ok, vamos, que los esperamos allí muchachos, bienvenidos todos, bienvenidos todos muchachos en este nuevo bloque, Left 4 Dead 2, van a ser las campañas principales en un cooperativo de 4 personas, Left 4 Dead 2, oye, un cariño grande le tenemos a Left 4 Dead 2, ah, Left 4 Dead, porque también el 1 fue todo un éxito. Efectivamente, el 1 también es una maravilla de juego, aunque a mí personalmente me gusta más el 2 por la variedad de enemigos que hay. Sí, 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 y mucho más mapas y más cosas por allí, aparte que algo que me encantó es que le podías cargar las primeras también, ¿sabes? Las primeras, eh, los primeros campañas y todas esas cosas. Sí, sí, metieron un DLC en el cual puedes jugar las campañas con el 1, así que una genialidad por parte de los creadores de Left 4 Dead, y ya empezamos, ahora en que coja el control del personaje empieza el tiempo, ahí está. ¡Es el tiempo! ¡Comenzamos muchachos! En esa típica de que vemos siempre esa imagen del helicóptero pasar, siempre vemos un helicóptero, un avión, una cosa a furar encima de nosotros. Y ahora aquí vamos a ver el primer skip, a ver si le sale, a ver si no le sale, pegamos. ¡Uy, allá uno me falló! Taylor ha fallado, Raurica está dentro y... ¡Oh, otro que cayó, campeón! ¡Otro que cayó! Solo lo ha conseguido Raurica, así que menos mal que tenemos su cámara, porque si no estaría poniendo todo el modo fantasma. ¡Thres Down! ¡Sobreviviendo Raurica! La verdad, es que este skip es un poquito complicado, porque si llegas a fallar, GG. Ahora, yo espero que el RNG lo beneficie y no venga un condenado a Hunter, o una señora con ese lengüetazo y esos besos pervertidos. No debería tener problemas, ya que como hemos visto, ha hecho también el skip del ascensor, con lo cual puede salir del ascensor antes de que se abran las puertas, y le permite precisamente esto que acabamos de ver, ver a los enemigos antes de que aparezcan. Así que, bueno, él ha salido un Boomer y una Splitter, que va a tener problemas, pero... No sé yo... Creo que eso sobrevive, sí sobrevive. Por suerte, no hay ningún Hunter, ni ningún Joker, ni ningún Charger. Sí, es que a veces el RNG es muy troll en este condenado juego, y es muy peligroso irse solo, solitario, porque como decía, si te agarra un Smoker, si te agarra un Hunter, que es el que se te pone encima y te agarra y te... Te da más subcampa en el piso. DJ, porque no te puedes escapar de ahí. Ahí está encerrada contra la mesa con los zombies. Todo esto es culpa del Boomer, recordemos para la gente... O bueno, vamos a comentar para la gente que no sepa lo que hacen los enemigos, qué pasa exactamente. El Boomer es un enemigo gordo, el cual te echa un vómito en la cara y atrasa una horda de zombies. Como hemos visto un poco anteriormente, se le ha puesto la cámara en verde, y es porque el Boomer le ha dado. Por eso tenía ahora tanta horda de zombies. La horda de zombies. Muy bien, ya pasamos entonces a lo que es la primera parte de la primera campaña, campeón. Estamos comenzando, normalmente en esta... Saben que uno con Left 4 Dead, uno siempre iba, bueno, ten cuidado, vienen los zombies, mata, todo el asunto. Pero no, campeón. Estos grandiosos runners, estos se van y se corren. Corre, hermanazo, mata a cualquier loco que tú veas y arranca a correr. Tenemos que intentar lograr el mejor tiempo posible. Eso es, en ese primer nivel, hubo un tank. Pero bueno, no van a tener problema en matarlo. Es en dificultad easy, con lo cual tiene 3000 de vida. Le salió allí muy cruel, porque a veces normalmente siempre sale antes de entrar a esa zona. Sí, normalmente sale antes o después, pero les ha salido justo en medio. Aún así, no han tenido ningún tipo de problema, ya que ya tienen las ametralladoras. El primer nivel es bastante complicado, ya que solo tienes armas cuerpo a cuerpo o la pistola. Y en este nivel ya se empieza a ir más rápido con las ametralladoras. Además, ahora cuando lleguen a este siguiente edificio, probablemente tengan una K, una escopeta automática. Con lo cual, muchísimo más fácil. Ahí está, tienen dos... Lamentablemente han tenido dos francotiradores. Dos francotiradores, exacto. Sí, bueno, ahorita es mejor que se conviene más la UCI. Siempre he dicho, oye, para la gente que no tenga puntería y quieren lanzarse por la fuerza de campeón, lánzate por una shotgun. Si tienes una buena puntería, utiliza el rifle, preferiblemente la K, porque la K tiene un muy buen damage. La verdad, me encanta el daño de la K que tiene en este juego. Sí, la verdad es que la K es una de las mejores armas. Ahora que van a llegar a la armería y vamos a ver cómo probablemente todos cojan la K. Ok, vamos a ver. ¡Cervezas, campeón! Oye, no hay un emote de cervezas aquí, de algo, de una botella. Necesitamos una botella. Bueno, tenemos Twitch right, Twitch right. ¡Campeón, vamos a buscar la cerveza! ¿Quién quiere una cerveza? ¿Quién quiere una cerveza? Que los Survivors nos van a buscar. Sí, sí, una caja, campeón. ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Yo te apoyo, yo te apoyo. Ahí vamos a ir a por una caja de cervezas para poder sobrevivir. Han tenido mala suerte, pero bueno, no tienen adrenalina, con lo cual esto es un pelín más lento. Así que veamos cómo se desarrolla esta horda de zombies que viene cuando salta la alarma del supermercado. El supermercado. Una buena de la forma es que uno va cogiendo lo que es las cervezas y la lanza exacto donde está la puerta a donde hay que entregar. Esa es una forma de que evitas tiempo de recorrer, de rodear o de volverte otra vez por todo el recorrido. Y entregar, esperar a que explote de una y arrancar a correr al campeón, disminuyendo todo el tiempo posible con estos runners. Así es. Aquí ya no les va a aparecer ningún tank, que es una de las peores zonas para que te aparezca. Porque les ha salido anteriormente, obviamente. Entonces, van a llegar al refugio sin ningún problema. Sabes que estuve pensando algo, mi panazo. Estuve viendo que hay una forma también, este, de llegar a mejorar un poquito el tiempo dentro de las cargas. Si estuviesen todos en LAN, como están ahorita los chicos, creo yo, que deben estar en LAN. O bueno, tal vez no, no sé. Y también lo que es importante es tener un disco sólido, ¿sabes? Que es lo que te hace las cargas mucho más rápidas dentro de los juegos. Yo supongo que podrás, tal vez, llegar a disminuir... Claro, yo te estaría hablando de perfección para los World Records. Pero creo que llegarías a disminuir unos cuantos segundos si tienes un disco sólido para que te pueda ayudar a mejorar el tiempo de carga. Sí, efectivamente. Un disco sólido ayudaría bastante a reducir estos tiempos de carga. Pero ahora mismo, como están jugando en LAN, casi seguro, son casi mínimos. Oh, ok. Vamos a ver. Esta parte es una crueldad. Tienen que comenzar... Aquí es donde tienen que coger los bidones, ¿verdad? Sí. No, aún no. Aquí tienen... No, ese es el 100 nivel, es el escape, ¿ya? Así es, ok, ok, ya. Es que a veces me confunde el condenado... Sí, eso. Este es el nivel en el que tienen que subir por una especie de rampa. Y después activan la alarma del supermercado y hay una horda de zombies hasta que llegan al tercer piso y la paran. ¡Fuente face! Hay que ignorar completamente a las Witcher, chicos. Hay que ignorar completamente a las Witcher porque no quieres tener esa loca maniértica detrás de ti. Hay que matarlas. Yo siempre las mataba cuando jugaba este juego. Yo no... Lo único que con las armas que llevan es casi imposible matarlas de una forma eficaz, digamos. Sí. Ya que la forma de matar a las Witches es con un tiro en la cabeza con una escopeta. Y muere de un golpe. Así que si alguien quiere animarse a intentarlo... ¡Ja, ja! Que lo haga. A ver, ¿quién acepta el challenge? ¡Deja esa locura con esa locura, campeón! ¡Deja las locas a las locas! ¡Yo las dejo allá! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Loca para allá! ¡Loca para allá! ¡Quién no venga! Nos preguntan que en qué dificultad están jugando, Hawk. Obviamente están jugando en dificultad fácil. Si os dais cuenta, apenas están saliendo infectados especiales. Y el daño que se hacen o les hacen los zombies es mínimo. Aquí ahora acaban de activar la alarma, digamos. Y como veis, no hay casi zombies. Ahí está un Hunter. Lo han matado rápido. Esta parte sí es bien complicada, sí, en otras dificultades. Porque si te salen un montón de lo que son zombies élites y un montón de zombies que te hacen un daño mortal. Es bien complicado llegar a subir por ahí, por esa zona. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Estar limpiando. Sí, sobre todo en el modo de enfrentamiento. Cuando juegas contra otras personas que manejan a los infectados, es muy complicada esa zona. Ok, vamos a ver, muchachos. ¿Cómo están todos por ahí? Oye, cuéntenos, muchachos, ¿de dónde son ahorita? ¿De dónde son? ¿Qué hora es por allá? Si están aquí bien temprano, madrugador, como yo, que son las 6 y 53 de la mañana hora de Venezuela. ¿Qué hora es por allá, mi panita Adzor, en España? ¿Qué hora es? Aquí ahora mismo son las 12 y 25 aproximadamente. Así que unas 6 horas de diferencia. Pero buena hora para ver este juego. A mí, yo estoy a gusto aquí. Acabo de despertarme hace una hora, preparando ya las runs. Así que perfecto. 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 Yo levantándome por ahí ahorita. Ok. Otra parte más complicada de esta, de esta primera, de esta, de esta campaña, campeón. Ahí uno empieza a decir de España, 12 y 23, España, España, Nuevo México, León, 5 y 23 de la mañana, campeón. Ok. La mayoría viene siendo de España, Uruguay, 8 de la mañana. Argentina, México, Argentina, 8 y 24 de la mañana. Ok, es bien temprano. Y aquí llegamos a la zona que decías tú, Hawk. Oh, sí. Sí. Aquí hay que coger los bidones y echar la gasolina al coche. Sí, sí. I love this part. Es una de las partes más complicadas. Sí, 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 es muy complicada. Aquí normalmente, bueno, lo que hace todo el equipo es llegar a separarse en los puntos diferentes donde están los bidones y lo que es lanzarlo al piso, a donde está el auto, para, ya saben, de una manera más rápida lo que es llegar a cargar todo de una vez al auto. Es bien complicado. Yo espero que no tengan ningún problema. Parte de los élites no nos vengan a trollear por allí. Yo qué sé, a veces sale tank. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Un tank va a salir seguro, ya que normalmente cuando echas entre 4 y 6 bidones sale siempre un tank. Lo único que imagino que van a echar todas a la par, todas de vez, las 13. Y de esa forma van a evitar ese problema. Ahí vemos un Charger en la ventana izquierda, aunque creo que lo ha matado. Oye, oye, para que usar algo, si tienes un bidón de gasolina, ¿para qué armas? Esa vaina no te, eso no te sirve para nada. Tú vienes, tú agarra y le pegas a todo el mundo cachazo y se fueron, pues. ¿Qué te pasa? Fuera, pues. Y ya está, ya está el campeón. Ya tienen todos los bidones, me parece. Un disparo, bueno, es falta ese que vemos en la ventana derecha. Y un disparo a donde están los bidones haría que todo se prendiese en fuego y fuese un fail tremendo. Así que por eso vemos que estamos usando armas cuerpo a cuerpo. Han usado también una bomba de bilis para que los zombies vayan a ella en vez de... Y les dejen echar rápido la gasolina. Así que no deberían de tener problemas a la hora de pasarse a este nivel. Sería una pena que alguien disparara un troll por ahí, una cosa. ¿Qué? No, no, no. Pero qué sabe, a lo mejor puede pasar un clic. Oye, se me escapó un clic. Yo qué sé. Y ¡pum! Ya está. Ahí está, hemos visto como han echado todos los bidones y votan para cambiar a Dark Carnival, así no tienen que ver la animación final, el vídeo de que ha terminado la misión. Y aquí llevamos al parque de atracciones de la muerte. La muerte, aquí viene muchachos. Uff. Aquí viene entonces... Hay algo que yo les voy a pedir ahorita, ya en la tercera parte de este... De esta... Este... De... Ya, ya, ya les voy a decir. Ya les voy a decir. Una parte ahí donde yo necesito que me hagan un favor. Vamos a entrar en una zona... Una zona de romance, una zona de amor. Este... Pero más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Yo le digo... Yo le voy a decir algo a Atsur. Atsur, te voy a decir algo ahorita. A ver. Me vas a hacer una de las tuyas, ya lo sé, así que venga, dale. Ahorita te traigo mi sorpresa, te traigo mi sorpresa. Mi cariño y mi amor hacia ti, Atsur. ¿Por qué eres toda una... Lindora? Atsur, 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 Atsur seguro me puso la woodface. Me dijo... ¿Qué? Yo estoy aquí teniendo miedo de lo que me vayas a decir, así que... Ándale. Atsur, Atsur me dijo... ¿Qué? Woodface de Atsur. ¿Qué? Le voy a poner el chat, así, la expresión de Atsur. Así, un woodface más el... A ver, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos por aquí, Atsur? Cuéntanos. Pues aquí estamos llegando... Bueno, llegando. Están por un 75% del primer nivel de Dark Carnival. Hemos visto al principio un skip, el cual saltas por encima de una parte que... En principio no se debería de poder saltar y llegas al puente. Te ahorra en torno a 10 segundos, 15. Pero en este juego puede ser mucho más que eso, ya que si te pilla un Hunter, o un Smoker, o un Charger... Perdes muchísimo tiempo. Así que, un skip sencillo de hacer y que te ahorra bastante, bastante tiempo. Ya están llegando al final del nivel del parque siniestro, o del parking del parque, por decirlo de alguna forma. Y el siguiente nivel es espectacular. Uno de los niveles que más me gustan de este juego. Así que... Ahí vamos. Ahí vamos. Otra victoria más, otra parte más de esta... De esta campaña. Ya terminada, campeón. Estos chicos están on fire. On fire. Que por cierto, oye, yo no tengo en la mano los... Los pb's de estos chicos. ¿No tienen los pb's? Yo sí que los tengo, no te preocupes. Yo los tenía por aquí en la mano y se me perdieron. Se me perdieron. Menos mal que tengo un compañero. Menos mal que tengo un compañero. Entonces, recordemos que el World Record no lo tienen estos chicos. Actualmente tiene el cuarto puesto con una hora, doce minutos, ocho segundos. Y el World Record lo tiene en Dell, que es canadiense, Darko, que es francés, Sin in Faith y Pixel Fart, que son estadounidenses, en una hora, siete minutos y treinta segundos. Dios mío, pasar todo el juego en una. Las campañas principales, campeón, en una hora, siete minutos. ¡Oh, my God! Ahí vemos como están ya en el parque de atracciones. Un jockey, una splitter. Ahí están los dos en la pantalla izquierda, como os podido ver, ya los han matado. Y aquí puede haber una witch, un tank. Normalmente hay una de las dos cosas. Así que, vamos a ver qué pasa. Van a usar el skip del tejado. Este skip es... Hay un tank, obviamente. Difícil, campeón. Como hemos comentado. Pero es demasiado bueno. Ahí está. Oh, my God. Vemos que acaban de levantar el salto. El skip, en la pantalla izquierda, muchachos. En la pantalla izquierda vimos el skip. Siguen ellos avanzando, campeón. Siguen avanzando. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado. Ya que Yashichi está yendo solo a la parte más complicada de este nivel, que es activar la... Iba a decir Moria, pero no, es el tío vivo. Ya que hay una horda de zombies y empiezan a aparecer infectados especiales. Si le pilla un smoker, o un hunter, mejor dicho, estaría muerto. Ya que el hunter quita muchísima vida. Así que, veamos qué pasa. Vamos a ver. Ojalá, ojalá, ojalá podamos. Ojalá podamos. Ahí está. Oye, todo el mundo va al World Fight, campeón. Eso es. Oye, me encanta. Me encanta, muchachos. Me encanta este público. Oye, ustedes. Ustedes son grandiosos. Son los mejores. Recordándole, muchachos, que pueden utilizar el hashtag SGDQ. Espanol. Que no veo, no veo, no veo a nadie utilizando el hashtag. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo a nadie utilizando el hashtag. Los vamos a banear a todos. Ahí está Grumpy. Ya. Está Grumpy a tope. ¿Y qué opinas de este nivel? El túnel del amor. Qué buen lugar para matar zombies, ¿verdad? Ok, chicos. Santo, hermoso. Pero mira, esto es parte del amor. Así que todo el mundo tiene que lanzar un Popperl. Este, Blit Popperl. Un corazón de esos morados. Y decirle a alguien que eres toda una lindura con smorg. Por ejemplo, Axor Tyne, que es mi compañero. Eres una lindura. Lo voy a poner en el chat con un smorg al final. Así. ¿Eres una lindura? Axor, ¿eres una lindura? Venga, te lo voy a devolver. Ok. Ok. Vamos, muchachos. Al lanzar. El corazón morado. Lo iba a haber puesto mal, pero bueno, tú lo entiendes. Así, yo te llamo así en la intimidad. Ahora vemos cómo lo ha cogido un Hunter. Pero rápidamente sus compañeros lo han salvado. Y desgraciadamente aparece un Hummer. El cual han matado y ha explotado. Y les ha pringado en su vómito. Ahora les van a aparecer bastantes zombies. Les va a costar avanzar. Ya estamos viendo cómo están teniendo bastantes problemas. ¿Ahí está otra vez parte del amor? Ahí está, campeón. Ahí están los corazones espamiados. Muy bien. Me encanta, me encanta. Oye, me encanta la audiencia que tenemos. Son los mejores, chicos. Son los mejores. Tenemos un Dank. Ahí está. Y ahora, otra de las hordas. Una de las hordas de este nivel. El cual, si lo haces tú, seguro que la activas. Pero ellos pueden subir por la montaña rusa a través de las pigas. Con lo cual se saltan esa horda. Evitan que les pillen los infectados especiales. Y se ahorra bastante tiempo. Ahí está, ya ha conseguido subir Yashichi. Fíjense en la pantalla izquierda, Santo. Yashichi. Fíjense en lo difícil que ahorita fue llegar a subir. O sea, ¿cuántas veces habrán practicado estos chicos? Pero fíjense la precisión a veces que tienen para caer, para que no se hagan daño, para volver a subir, todos esos puntos claves. Esta es una parte bien complicada, la verdad. Porque te puedes caer mucho y puedes perder varios segundos intentando otra vez llegar arriba. Es una parte muy complicada y hemos oído un Yokey, aunque creo que no lo habéis oído desde la transmisión. Pero ha habido un Yokey, si le hubiese cogido hubiese sido un problema, ya que sus compañeros no le podrían haber salvado. Y aquí están perdiendo bastante tiempo, ya que no sé quién es esa persona que está allí al fondo. Pero no le teletransportaba a donde, adentro del refugio, digamos. Esos teleportes, ¿what? Estamos en portal otra vez. Ok, ahí está. No hagamos, ok, no hagamos más de eso. Oh, mira, Grelin no dice que, 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 que somos unas linduras. Todos, todos los comentaristas que estamos aquí haciendo esto, toda la gente del chat, todos los moderadores, la gente que está por Twitter, por redes sociales, son una lindura. Todos somos una lindura. Una lindura. Una lindura. Ok. Muy bien, entonces ya estamos en la otra parte, muchachos. Hay que tener... Tank. ¿Otro tank? El tank siempre sale, no sé, es una mala suerte el condenado tank. Sí, la verdad es que están teniendo muy mal a RNG, ya que te hace perder mucho tiempo el tank. Sí, porque tampoco es que lo puedes obviar, ¿sabes? Sino que tienes que matarlo, porque si te persigue hasta el final, donde te agarran unos zombies, GG. Eso es. Y menos en este nivel, en el cual tienes que hacer ese skip que acaba de hacer esa dachísima. Oh, un Jokey. A ver si no le coge. Vale, le ha hecho un skip perfecto. Nice job. Por parte de RNG. Sin problemas, sin problemas. Sí, es que el RNG del tanque en estas partes a veces son muy crueles los RNG del tanque. Sí, ahora tiene que activar las puertas, con lo cual viene otra horda de zombies. Y mientras se activa y pasa, vienen sus compañeros, por eso suelo hacer el skip uno. Y ya estamos llegando al final de este nivel. Un Charger, le ha pillado. Charger, oh, Woodface. Me dijeron, oye, para el spam, ya, Grumpy me va a formar un lío, campeón. Grumpy me va a decir, bueno, que te pago, pues, yo también, pues, perdón, perdón. Es que no puedo avisar. Oye, yo quiero compartir con el público también, quiero compartir con la audiencia. Mira, entonces estamos viendo la típica esquina donde, bueno, es algo típico de F4D, ¿sabes? Vamos a la esquina y a pegarla toda vez. Sí, pero, pero es un, es algo típico del F4D1. En el F4D2 no se suele poner nunca en una esquina, precisamente por la Splitter, que es ese bicho que echa ácido verde por la boca, ya que muchas veces te, te fastidia, te tira ahí el escupitajo y mata a los cuatro integrantes del equipo y tienes que empezar de cero. Pero, está claro que en este nivel de dificultad no es necesario, ya que puedes esquivarlo fácilmente, pero a niveles más altos y jugando, sobre todo en enfrentamiento, que es lo que yo más jugaba en este juego, tendré unas 700 horas jugando en enfrentamiento, no te podías quedar en una esquina nunca. Era imposible aguantar vivo en una esquina. Era imposible. Dios mío. Muy bien, campeón. Entonces estamos ya en otra, la última, ¿no? Esta es la última parte de esta campaña. Esta es la última, la cual me gustaría que la gente pudiese escuchar, aunque lamentablemente como no podemos poner el audio por separado no es posible, es un concierto de rock'n'roll en medio del parque de atracciones. ¡FIRE! ¡Let's rock'n'roll! Y simplemente es aguantar hasta que venga el helicóptero a salvarnos. Así que, no es difícil en realidad. Además se ponen ahí encima de, no sé cómo llamarlo, está encima de una valla. Sí, en la, en la, en las gradas, por así decirlo. ¡Ahí están chicos, los fuegos artificiales! Los chicos, dos speedrunners nos están dando, nos están felicitando por un feliz año nuevo, campeón, con un concierto de rock'n'roll gratuito por acá, en su retransmisión favorita de los speedrunners en español. ¡Sí! Y bueno, mientras esperamos a que se pase en este, esta zona, tú, ¿cuál es tu personaje favorito del For Death 2, Hawk? Coméntame, ¿cuál es el que más te gustaba, el que te cogía siempre? Pues, pues, me gusta el negro. ¡Coach! ¿Te gusta Coach? ¡Eso suena muy raro! Oye, sin decirlo mal, me gusta, me gusta el negro. Sin pensar mal, pero también... ¿Qué ha puesto en este nivel? ¡Qué raro, ¿verdad? Muy raro decirlo así. A ver, ¿qué quieres que te diga? Oye, me gusta... Bueno, prefiero el personaje Coach. Un smoker ha pillado a Taylor. Pero bueno, como hemos visto, lo han salvado rápido. A ver, ¿y cómo vas, Azur? ¿Cuál es el personaje favorito tuyo, mi panita, Azur? Yo siempre me cogí a Rochelle, que es la chica. Ok. Pero no sé por qué, simplemente cuando empecé a jugar a este juego, por un motivo u otro, siempre me tocaba a ella. Y dije, pues me tocas, pues me lo... Ahora, te cojo yo. Y siempre me la seleccionaba cuando podía. Ok. Oh, Dios mío. Es verdad, pero... Ahí vemos. Cariño. A mí me gustaba del 1, el viejo. Aunque sea así, sigue sonando mal. Pero el viejo, pues. No sé, tenía como que ese estilo, ese... I don't know. Yo también me cogía siempre a vil en el 1. Era una maravilla de personaje. Aunque luego muere al final. Oye, oye. Spoiler, spoiler, spoiler. No es spoiler, es un juego de hace 10 años, sonce. Venga, no importa. Si no lo has jugado yo, no es mi culpa. Oye, por cierto, y vamos a preguntarle a los muchachos. Muchachos, cuéntenos cuál es su personaje favorito en Left 4 Dead. Y en Left 4 Dead, bueno, sí, en Left 4 Dead en general, entre el 1 y el 2. O díganos, ¿cuál es el favorito suyo del 1 y del 2? Pueden decidirnos por echarlo. Pueden utilizar el hashtag SGTQ Espanol. Donde estaremos viendo por allí todos los comentarios que nos vayan dando. Así que cuéntenos, muchachos, ¿cuál es su personaje favorito? Y ahora, cambiando de rama, ¿qué prefieres tú? ¿Qué infectado especial prefieres de este juego? ¿El Hunter? ¿El Smoker? ¿Charger? ¿Boomer? ¿Speeder? Me gusta mucho el Hunter. No sé, el Hunter es muy estratega, pienso yo. O sea, tú tienes, te pueden matar fácil. Y tú tienes que como que calcular el momento adecuado donde todo el mundo, donde uno se quede separado para agarrar. O sea, me gusta mucho el estilo del Hunter. Me gusta. A mí también. Para mí también es el personaje más divertido que hay. Además, hay mapas de entrenamiento de Hunter, los cuales, si no has jugado Hawk, yo te recomiendo que te lo descargues y pruebes, ya que aprendes a hacer unos pounce de 25 puntos de daño, empiezas a subir por paredes, trepando, haciendo walljams. Te enseñan, además, a hacer saltos sin que se te oiga, porque si te pegas contra una pared y pulsas una serie de botones, haces un salto en silencio y la gente no sabe que estás ahí. Así que es curioso y divertido hacer ese mapa. Muy bien, GG campeón, GG, otra campaña más. Entramos a la otra, Swamp Fever. La verdad, ya, ya, wow. Van bastante rápido los chicos, van bastante rápido. Por cierto, ya nos comienzan a responder por aquí. Dice Durka, le gusta a Zoe, le gusta a Ellis, Chris, Pacman, le gusta a Ellis, Bill, Bill, Nick, Coach, Zoe. Y, estoy viendo mucho a lo que es Ellis y a Zoe, Bill y Nick, no, mentira, Bill y Nick también, Billy y Ellis, Ellis, creo yo, sí. Ellis está muy bien. Y Zoe es la chica del primer Left 4 Dead, para aquellos que no lo sepan. Y Ellis es el chico de la gorra de este juego, que lo lleva a Raurica. Es decir, la pantalla derecha es Ellis. Aquí, campeón, arranquen a correr sin más, sin agarrar armas a los primeros que ven allí, YOLO. Vamos, campeón. Sí, esto es el pantano. Uno de los niveles más odiados, para mi gusto. La visibilidad es escasa. En este primer nivel aún se puede ver, pero luego que te empiezas a meter en el barro, el fango, te empiezan a aparecer unos nuevos tipos de zombies, que si te pegan te empañan la cara con barro. Es una locura de nivel. Oh, Dios mío. Hay unas partes donde el fango también está lleno de agua, como una especie de lago así, aquí, te pone también, te comienzas a caminar lento, campeón. Y tú como que, no, muévete rápido, apúrate. No, tienes que ir lento. Sí, sobre todo, es un nivel muy complicado. Ahora aquí, si les aparece un Charger y los tira al agua, es insta-kill. Es decir, morirán automáticamente. Con lo cual, tienen que tener cuidado. Por eso están controlando todo. Hay uno, vemos a Rambika, que ha estado en la casa comprobando que no pudiese spawnear. El resto están por abajo. ¿Ves? Ha salido de casa y ha aparecido un Hunter, el cual le ha quitado nada de vida, no sé por qué. Porque estaban diciendo por ahí, sí, sí, porque habían dicho por ahí, estaban diciendo que, oye, está, creo que está, está en el bosque, campeón. Está en el bosque, por ahí, oculto en las tinieblas. ¿Ves? Como todo el cielo de Hunter. Aquí ya llega, una witch, ¿han activado la witch? Uy, uy, uy. ¿Y han tenido suerte? ¿No han incapacitado a nadie? ¿Ese yo que le ha salvado la vida? ¡Oh, my God! ¡GG, campeón! ¡GG! Oh, Dios mío. Cosas que pasan, pues, cosas que pasan. Pero aquí no deberían llegar a lo que es tocar la witcher. Pero a veces la witcher, pues, se vuelve loca, pues, se vuelve loca. Y todo el mundo se comienza a volver loco, pues. Y entonces todo el mundo comienza con el woodface. Todo como que... Hay que tener en cuenta que la witch es fácil llamar su atención. Entonces, una bala que le pegue sin querer de que has disparado un zombie o a un infectado especial, es que venga por ti. Y es que te persigue campeón hasta el fin, güey. A esa no le importa nada. A esa sube la escalera. Aunque tú pegas un brinco de un edificio y por alguna razón quedes vivo, la witcher baja por todas las escaleras, por ahí, pachicha. ¡Vueltalo! No, vampión, detrás de ti. La witcher no va a parar hasta dar caza. Para eso. Y aquí llegamos, al pantano. Como vemos, van por piedras, por troncos, para evitar la mayor parte de este... Oh, y el tank. ¡Tank, campeón! Otro tank más. Y en esta parte que no puedes correr bien, ¿sabes? A ver qué tal se les da. Ya está muerto. Muy buen tank. Solo han recibido un golpe y a Shichi. Qué perfecto. Muy buena estrategia, porque se colocaron debajo de los... De los muelles estos. Estas cosas, sí. Sí, un muelle. Es un muelle en realidad. Para que se chocara contra los pilares. Así le da una pequeña ventaja, ¿no? Un bodyblock allí. Y le da una pequeña ventaja para poder eliminarlo sin problema alguno. Porque aquí, en esta parte del agua, chicos, en estos pantanos, la movilidad es menos, más lenta. Por eso, como decía Axel ahorita, buscar todo lo que son piedras o sitios de tierra o troncos o lo que encuentres para poder llegar a avanzar más rápido, porque te hace lento. Y aquí cambian la dificultad a experto. No sé por qué. Yo también siempre lo hacen, pero luego lo vuelven a cambiar. Yo creo que es algo... Bueno, yo la verdad no sé por qué, pero siempre lo hacen. Yo cuando los vi también, los estudié un poquito. Creo que es para... Me he dado cuenta para qué es. Es para que muera uno de los supervivientes que no ha llegado al refugio por algún motivo. Ok. Así que, al ponerlo... Hay que tener en cuenta que en la dificultad que juegan, que es fácil, los infectados hacen un punto de daño. Sin embargo, en dificultad de experto hacen 20. Es decir, en 5 golpes estás en el suelo y es una forma fácil de detectar batán. Por cierto, nos preguntó por allí, David, me van a David. Sí, ahorita están jugando lo que es dificultad fácil. Es la dificultad que están jugando actualmente. Siempre se juegan este tipo de juegos en fácil o siempre que hay un juego de este estilo o de lucha se suele jugar en fácil y aquí el daño que recibes es menor. Los enemigos necesitan menos daño para morir, con lo cual es más rápido. Esto es una espiedra, se trata de pasarlo rápido y no de hacerlo cool. Claro, no en challenge. Se fue ese challenge y otra cosa. Pero, rayos, es que este juego, en serio, en la última dificultad es un juego muy complicado porque los zombies te one-shotean, campeón. Si te sale un élite es GG y acaba de agarrar a otro Hunter, lo eliminaron perfecto. Es mucho más fácil matar a los élites inexperto que a los zombies normales, de verdad. El enemigo peor en dificultad experto es un boomer. Si te viene un boomer y no lo matas a tiempo y te pega, te van a venir ocho zombies que te matan de un golpe. Entonces, hay que tener mucho cuidado en experto. Yo sé uno de los pocos logros que me quedan de conseguir. Algún día me tengo que poner. Sí se puede. Y muy complicado. Sí se puede, es que es complicado. Ok, nos pregunta mi panita Mako, ¿cuál es el World Record? ¿Lo tienes ahí otra vez a la mano, mi panita? ¡Axor! Nos pregunta el World Record. El World Record es 1, 0, 7, 30 por Deln, Darkos, Sin in Face y Pixel Fart. Ahí están, campeón. Ahí están. Ok. ¿Por qué no leemos Twitter? Nos dice Alf. Estamos a 20 cosas. No podemos estar a todo. ¿Qué tienes tú? Lo tienes. A mí no me encarga. Debe ser que yo tengo mal otro... Otro... Ya va. A mí no me sale el hashtag. No me sale el hashtag. A ver, voy a probar, tío. A ver. Vamos a buscar. A ver, que nos está comentando la gente por nuestro Twitter. Es verdad, ya, ya. Yo lo tenía mal. Fail, fail, fail. Fail, fail. Cuéntalo. Acá en Chile. Son las 4 de la mañana, campeón. Ahí está, con su laptop, viendo una bebida. Y ya está, campeón. ¿Qué más queremos? Claro que sí. Hay una foto muy divertida de Cristian en Twitter. Que vemos a los personajes del Left 4 Dead 1, con una witch, y un personaje de Team Fortress. Es muy graciosa. Os he comentado a todos que os paséis a verla. Y así me gusta. Está muy activa la red. Gente enviando fotos suyas a las 8 y 23 de la mañana desde Argentina. De todo, de todo. Wow. Bien, por cierto, Atzor. Dime. 117.372 dólares en 6, si se ha ayudado, 18 horas. Que está muy, bueno, un poco más. 19 horas, vamos a poner. Muy, muy bien. Llevan un ritmo muy bueno. Como el año pasado, yo creo que vamos a superar esa cifra del millón de dólares. Así que, un aplauso para todo el mundo que está donando. Y ya que estamos, os recordamos que si hacéis alguna donación para apoyar esta causa a Prevent Cancer Foundation, y ponéis el tag SRE, os leeremos la donación en directo. Tras algún juego, creo que después de este, además, vamos a leer ya donaciones. Y podéis estar aquí con nosotros. Vamos a ver entonces. Grandes héroes, muchachos. Grandes héroes. Porque recuerden, tal vez no podamos llegar a cambiar el mundo al, no podamos llegar a cambiar el mundo. Pero estoy muy seguro que con esa donación, incluso con un simple dólar, podremos llegar a cambiarle el mundo a una persona. Así que, grandes héroes, muchachos. Todas esas personas que lleguen a donar para salvar esa vida de esa persona que realmente lo necesita. A gritos, de verdad, es algo que se aprecia de todo corazón. Por eso ustedes, muchachos, los que lleguen a donar son, de verdad, grandes, grandes héroes. Porque ayudan a salvar la vida de una persona. Así que, gracias, muchachos, por ese gran apoyo. Vamos a responder dudas mientras que haga el siguiente mundo. El siguiente mapa, mejor dicho. Nos preguntan que hasta dónde llega, hasta cuánto dura, pues hasta el domingo que viene. Ya te han respondido por el chat. También nos preguntan si es World Record. No, no, no. Está bastante bien la RAM. No podemos saber si es World Record. Es un juego que también depende bastante de la RNG y de los tanks. El siguiente juego es el Darkseeders 2. Y no hay Dark Souls este año, desgraciadamente. No hay Dark Souls. No hay sufrimiento, campeón. Y ver cómo destruyen a nosotros que sufrimos tanto en pasar el condenado juego. Aquí llegamos ya al último mapa de Swamp Fever, que es el nombre de esta campaña. En el cual van a entrar en una mansión. Y van a tener que aguantar oleadas hasta que llegue su lancha a salvarles. Exacto. En estas partes ya casi ya no hay tanto skip. Unos que otros por allí. Pero más que todo ya en estas otras campañas. Ya simplemente lo que es agarrar a correr. Preferiblemente tener una shotgun. Acá van a agarrar. Acá van a agarrar. ¡Chichi! Este, este, este elite es sumamente tedioso. Yo siempre le digo el jorobado de Notre Dame. Pero es muy tedioso, campeón. Porque viene Notre Dame y te lleva a la skin. O sea, si tu equipo, cuando a veces te toca jugar con personas muy random. Yo antes cuando jugaba, lo más divertido era ver un Charger. De verdad. Porque si tienes el timing perfecto y le das como una melee en la cabeza. Lo matas conforme te está cargando. Y es un truco muy difícil de hacer. Pero con práctica al final lo consigues. Y era muy divertido hacerlo y ver como el otro se quedaba. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Sí lo tenía? Y de repente estás muerto con el Charger. Bueno, a mí el jorobado de Notre Dame me risa. Porque él es como que es medio perverso. Porque él viene y te aleja de todo el mundo. Y te lleva para la esquina, ¿sabes? Para llegar bien lejos. Y como que tú como que... ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dios mío. Aquí simplemente tienen que aguantar la última ronda de cada mapa. Es decir, el último mapa de cada campaña es la escapada. Y siempre hay que aguantar oleadas o hay que echar gasolina, como hemos visto anteriormente. Entonces, simplemente esperar y ver que no te mate ningún tank, ningún Charger, ningún Smoker, Hunter o cualquier enemigo. Recordad a muchachos, entonces, que pueden utilizar el hashtag AGDQ Español. Que estaremos viéndolo a lo largo de todo el evento. Compartan sus fotos, compartan sus memes, compartan sus locuras, sus cosas raras, extrañas, preguntas que quieran hacer a los comentaristas. O datos curiosos que quieran compartir con nosotros. O experiencias que hayan pasado, que hayan compartido alguna anécdota. En este juego, quién sabe, a lo mejor, conseguir una novia, yo qué sé, encontraste a tu mejor amigo. No sé, este, se destruyó una relación o resulta que te ganaste la lotería jugando Left 4 Dead. Yo qué sé, te graduaste de la universidad haciendo una tesis de esto. Yo qué sé. Oye, cualquier cosa, cualquier cosa. En el mundo gaming, en el mundo gaming todo puede pasar. Así que, compártanos por ahí, muchachos. Todas sus experiencias, lo que quieran compartir con nosotros. Que eso nos quedará de recuerdos para los futuros eventos. Efectivamente. Y con cuatro personas, eh, señor, perdón, señorita Inogen. Bienvenidos, chicos. Todos un abrazo. Están jugando ahorita un cooperativo de cuatro personas con la campaña principal de Left 4 Dead 2. Por cierto, eh, Hawk, antes de que contestes a una pregunta que nos han puesto en el chat, si lo sabes. Nos han preguntado que quién ganó Super Mario 64. Yo no lo sé. Si tú lo sabes, no lo digas, que me la quiero ver después de comentar. Así que, por favor, no me spoileen. Pues, mira, la carrera ganó. No quiero spoilers. Y Steel Moration. Es una carrera que me interesaba mucho ver, pero era a altas horas de la mañana aquí en España y tenía que levantarme pronto para comentar este Left 4 Dead 2. Y los dos juegos que ven a continuación, que para la gente que quiera saberlo, son Darksiders 2 y Devil May Cry 3 o 4. Aún no se sabe cuál es una vid war, así que veremos cuál gana en última instancia. Vamos a ver, muchachos. No vayas a leer el chat. No, ya lo sé. No lo estoy leyendo por ahí precisamente. No lo leas. Yo leo por ti. Seguro que están poniendo ha ganado Vini o algo de así, como toda la gente de la comunidad de Mario 64 sabe. No lo leas. No lo leas. Que yo te... Yo te pregunto. Yo leo todo. A ver, muy bien. Sí, viene entonces por ahí Devil May Cry ahorita, de verdad, dos grandes juegos. Entonces ahorita lo que estamos es, como decía ahorita, Axel, pues esperar, 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 campeón. Y seguir limpiando las oleadas que vayan llegando de los zombies. A veces salen unos que otros élites por ahí, pero pues... Eso es. El segundo tank. Siempre hay dos tanks. El primero hay que matarlo obligatoriamente. El segundo no hace falta ya que se abrirá la puerta en torno a cinco segundos. Bueno, yo leo. Y este no creo que lo maten, aunque yo lo, ¿sabes? Yo vi un hype por el segundo tank, ¿sabes? Así que todo puede pasar, todo puede pasar, campeón. Todo puede pasar. Y imaginaros este nivel con la dificultad más elevada, en experto o en alguna dificultad que sea más difícil, donde los zombies de verdad hagan daño y los especiales te quiten vida de verdad, ¿no? Aquí, que parece que no hacen nada. Ahí hemos visto cómo se han suicidado Yurboi y Yashichi, para que... Ya que no tenían una inyección de adrenalina y llegarían bastante lento al barco. Abandonarlos, campeón. Abandona tu equipo y sálvate. Qué traidores. ¡Qué traidores, campeón! ¡Qué traidores! Bueno, pero también parte del speedrun. Parte del speedrun. Abandona tu equipo. No confíes en tu equipo. Abandónalos. Déjalos allí morir. ¿Quieres el world record? Deja morir a tu equipo, campeón. Y aquí vemos ya Heart Train, el cual es un mapa bastante divertido, ya que a diferencia del resto de las campañas, mejor dicho, llegas al final de la segunda y tienes que dar la vuelta otra vez. Tienen que volver a esta misma posición. Entonces haces los mapas en los dos sentidos y es muy curioso. Me gustó que introdujesen esa mecánica en este juego. Ah, nos va por ahí. Aquí, pues sí, arrancar a correr, campeón, como siempre. Arrancar a correr. Para gran parte de lo que vamos a ver en este room, que ya estamos llegando ya también dentro ya a las partes finales. Bueno, todavía no. Todavía falta un poquito. No, faltan dos mapas. Esta campaña y otras dos, si no me equivoco. O una, no sé exactamente ahora. No sé exactamente cuántas quedan. Pero creo que quedan estas y dos más. Así que van bastante bien de tiempo. Van muy bien, la verdad. Normalmente, bueno, en estas ya partes, como siempre, simplemente arrancas a correr, aunque en una parte hay un skip. Yo lo vi y yo dije, Dios mío, pero a veces es impresionante cómo a la gente se le ocurre los skip. Sí, además, este primer mapa es muy corto, con lo cual... Hay que ir rápido. Ahí está. Ya está, ya está, campeón. Ignora todo. Ok, otro tank. Otro tank. Lo bueno de esta dificultad, bueno, es que el tank no da tanto problema, no, porque en otra dificultad yo me pongo... ¡Tanque! Todo el mundo arranca a correr como loco. Empezar a disparar, pero aquí no hubo problema alguno. ¡Ya lo eliminaron! Y continúa la carrera. Además, sí, hay que reconocer que esta dificultad, si queréis jugar a este juego, no os la pongáis. Poneos, al menos, en medio, ya que no tiene nada de gracia pasárselo en esta dificultad si no vas a hacer speedrun. Exacto, exacto. Quienes disfrutar el juego, ¿verdad? En medio, mejor en otra dificultad, más hardcore. En medio, el juego es complicado. Es decir, si empiezas de cero, es una dificultad la cual no te va a dar suficientemente problema, pero te vas a acostumbrar a los enemigos, vas a tener posibilidad de matarlos, pero también de que te cojan y tener esa tensión en el cuerpo. Así que yo animo a todo el mundo a que se lo compre, de verdad. Ahora mismo están las rebajas de Steam y creo que está a dos euros, si no me equivoco, tres. Es una gamba, de verdad. Una vez incluso lo colocaron free, o sea, lo colocaron gratis. Esos juegos que da Steam, que dice, mira, si te lo descargas, te lo damos gratis. Entonces una vez también lo colocó, mucha gente lo tiene. Así que anímense con unos amigos. Si nunca lo han llegado a jugar, anímense con unos amigos y, oye, vamos a jugar The For The 2. Que, por cierto, aquí nos dicen... ¡Boo! ¡Oh, la witch! ¡Oh, fuckface! ¡Fuckface! ¡Fuckface! ¡Condenada witch loca! O sea, que viene y nos da más su camba de un rasguño ahí. Ahí. Ya está, campeón. Ya está. Nos lanza su modo de pardo ahí. ¡Ok! ¿Cuántas faltan? ¿Faltan dos o tres? Creo yo que estamos, sí, en dos o tres. Le quedan unos 20 minutos. Así que, sí, unas dos campañas, creo. Esta y otras dos, me parece. Y otra witch. ¿Pero qué es esto? ¡Otra! ¡What the hell! Y la han vuelto a llamar a otra vez y a Shichi a llamar a la witch. ¡Otra vez otro tiro más! ¡El R&D, campeón! ¡Ahí viene otro woodface! Y ha fallado el boomer, también el tiro. Mal play por parte de Shichi. En dificultad fácil, me imagino que ya habrán matado a la witch, aunque si te escapas lo suficientemente lejos... Sí, ya la ha matado, la ha matado ahí Raurica en la pantalla derecha. A veces pierde tu visión y se va de la pantalla. Parece que están escuchando que hay un tank, creo yo. No, 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 no escuché bien. Ok, esa parte del skip es lo que me pareció muy creativo, ¿sabes? Muy creativo este skip. A la izquierda, oh, un Charger. Casi lo tumba, campeón. Si hubiese tumbado a Yajishi, hubiese sido muy cruel. Esa es una curva... ¿No ha conseguido el skip? Ok, no, no lo ha llegado a conseguir bien. Otra witch, tercera witch del mapa, una cosa muy, muy usual, la verdad. Y están teniendo bastantes problemas. ¡El RNG, campeón! Ok, fíjate esta parte del skip. Lo que hace uno es que se lanza a la... A esa casa que está en el techo ahí arriba, y uno va a caer herido. Entonces, lo que hace el segundo que va a caer es caer de encima del compañero herido. Para que no caiga otra vez él el herido, ¿sabes? Para que no quede ahí deshabilitado. Y entonces, revive a su equipo y arrancan a correr. Yo de verdad, yo tengo que aplaudir a veces estos skips. En realidad, hay dos skips en esa zona. El primero lo ha fallado Yashichi, que básicamente se trata de otra witch, la cuarta, en medio de... ¿Otra witch? ¡Holy my god! ¡Campi! Otra witch fight. Y como iba diciendo, hay otro tipo de skips en esa zona. Si tiras una bomba de bilis encima de donde estaban, empiezan a venir zombies de abajo. Lo que se hace es ir saltando entre zombie y zombie conforme van subiendo por la pared, y de esa forma puedes llegar abajo sin causarte daño. Sin embargo, ha fallado y han tenido que lanzarse al tejado y hacer el skip que has comentado anteriormente. A mí, cada vez que salga una witcher, cada vez que salga una witcher, a mí me van a matar. A mí me van a matar. Me las pagas. I'm sorry, Crapi, pero una f... Oye, oye, lo estamos pasando bien. Estamos compartiendo todos aquí. ¿Por qué no interactuar un poco más con el público, ah? Pero sí, cada vez que sale una witcher, yo dije que hay que colocar el woodface. Entonces, claro, ahorita salieron cuatro witchers. O sea, oye, no es mi culpa, Crumpis. No, es mi culpa que salieran cuatro witchers. Culpa a la Renji, a mí no. Culpa a la Renji, a la Renji, a mí no. Y aquí ahora estamos viendo la vuelta. Van a volver a esta zona donde han hecho el skip en el mapa anterior y ya están volviendo al bote, donde tienen que echar la gasolina que acaban de recoger de esa estación. Así que, lo que nos referíamos antes, es un mapa curioso en el cual tienes que ir hasta un sitio y recorrer el camino a la inversa. Y luego, esta zona se monta. Y vuelves a volver con el 100% de salud. A ver. Estoy viendo todas las cosas. Oh, vi la imagen ahora. Me gustó la imagen que nos compartieron de los supervivientes y la witcher ahí. Chicos, la pueden ver. Pueden abrir el Twitter y buscar por el hashtag AGDQ Espanol con N. Ahí podrán ver entonces la imagen que nos compartió mi panita Cristian. Y tenemos un jorobado en Notre Dame que nos está llevando a la oscuridad. Y un Charger dándole mazucamo. Esto es lo que suele pasar cuando juegas enfrentamiento. En una campaña no suele pasar. Pero bueno, no hay ningún problema. Los van a incapacitar y los van a dejar ahí tirados. Con lo cual, llegarán a la meta... O llegarán al refugio Urbo y Yashichi y pasarán el nivel. Así que, bueno. Tampoco hay mayor problema por ello. Los traidores abandonan a su equipo, campeón. La abandonan a su... Pero miren qué sincronizade es. Y eso es lo que es la parte complicada. Eso es lo que lo hace muy peligroso este juego. Cuando vas solo. Porque te pueden llegar a incapacitar. No te puedes escapar. Te sale un Charger. Te sale un Horobado en Notre Dame. Te sale un Hunter. Te sale un Smoker que te agarra allí y GG. Y si tú estás solo, no tienes nadie que te ayuda. Ya está, campeón. Que tengas toda la vida del mundo. No vas a escapar de allí. Y vas a hacer... Vas a morir a la final. Aquí está llegando ya el refugio Yashichi. Con lo cual el nivel está pasado. Y veremos a ver dónde está... Va, Urbo está muy lejos, creo. Así que igual deja que lo maten o... No sé. Y vemos allá a Mr. Cacahuate. Mr. Cacahuate. Oye, Dumpker nos dice la Witch. Que estoy en temporada para el ambiente. Y así que... Pincharon todo. Serían los locos. Ok, ok. Este... Grumpy, Grumpy. Grumpy está marcado conmigo. Grumpy me va a formar un lío. Después, ¿cuándo nos vayamos? Cuando viene el siguiente bloque, Axor. Me... Oh, rayos. Ok. Cuando te cojas por banda, te va a dar. Oye, oye, oye. Yo nada más estoy intentando animar, animar, animar a la audiencia. Oye, más nada, campeón. Más nada. A ver, ¿quién la está pasando bien, muchachos? ¿Quién la está pasando bien? Cuénteme, ¿cómo están todos por ahora? ¿Cómo va el evento, chicos? ¿Cómo va el evento? A ver, ¿un high five? ¿Altsur? ¿Sí? ¿High five? Sí. ¿Sí? ¿La está pasando genial? ¿La está pasando genial? Sí, la está pasando en grande. Y aquí, finalmente, se han pasado el nivel. El problema de que te incapacitó un jockey es que no te mata. Cualquier otro enemigo te sigue pegando una vez que te ha incapacitado, menos el jockey. Entonces, hemos tenido que esperar a que Raurica muriese del todo porque estaba en el solo y no le saltaban. Y han perdido bastante tiempo. Sí, porque no puedes pasar. Aunque estén todos en el refugio, no puedes... Si queda uno vivo, aunque sea incapacitado, ahí... Pues, yo, yo. Sí, tienes que aguantar a que se muera y... Ok, ok. Aquí están ya en el penúltimo nivel de esta campaña. Están volviendo ya a la zona inicial. Y cuando lleguen, empezará la escapada, en la cual hay que aguantar hasta que te salvan. Como vemos, no se ve casi nada. Me ha aparecido... Hay un tank. Le ha tirado una piedra, si no me equivoco. Creo que no, ya va. Estoy escuchando por aquí. Esta parte, campeón, donde tienen que arrancar a correr otra vez el fango, tal asunto, ¿sabes? Tienen que arrancar a correr por las azoteas. Así todo bien mi Rosetch. Ahí, te lanzas, campeón. Una splitter ahí. Y efectivamente hay un tank, el cual no estamos viendo, pero un charger. Oh, hi. Un charger. Ok. Lo eliminaron rápido. Muy bien. Yashishi. El tank, no sé si lo han matado, si lo han dejado atrás. Creo que lo han dejado atrás en este caso. Ya que es fácil esquipearlo yendo por los tejados. Sí. Así que... Ahí vemos a Yashishi llegando ya al... Aunque a veces te puede llegar a lo que es atrapar aquí el tank. O sea, a veces de repente se viene rápido y te agarra allí. Y pues, sí, a la final vas a ver obligado a tener que matarlo. Efectivamente. Y además hay que tener mucho cuidado, ya que en esta zona final hay coches los cuales te puede tirar el tank y te incapacita automáticamente. Si te pega un coche, un contenedor, es instant kill. Por decirlo de alguna forma. Instant kill. Ok. Otra parte más de la campaña avanzada. Estamos viendo que Yashishi cargó primero. Yo creo que Yashishi debe ser el hosting. Bueno, como yo decía, la verdad, el disco sodio, eso es lo que trae la ventaja, mi pana Adson. El disco sodio te permite llegar a cargar más rápido esas partes de carga. Porque obviamente el disco brote baja más velocidad. Probablemente sea el host. Imagino. Puede ser también. Y las dos cosas se mezclan ahí en una. Ya hemos visto cómo han llamado al bote para que venga y poder echarle la gasolina. Y otra vez aguantar aquí hasta que venga. Porque lo que se ponen, se ponen allí, en el spam donde está la, donde repartan las bebidas, ¿sabes? La partidura necesita de bebidas. Y se comienza ahí en tu esquina bien camper, campeón. Típico, típico de Left 4 Dead en la esquina comenzar a disparar para aniquilar toda la oleada. Sí, aquí vamos a ver que apenas les va a poder coger nadie. Les podría coger un smoker desde el tejado o un jockey que saltase. Pero es bastante difícil que les pillen en ese spot. Un boomer está ahí y alguien lo ha reventado, con lo cual les ha afectado a sus dos compañeros. A veces, a veces sucede. Dice, ah, mire, ya está un boomer al lado de tu amigo, deja que se acerque. ¡Pum! ¡Cat! ¡Cat! Un tank, ya viene el primero de los tanks. El cual como lleva en armas bastante potentes, van dentro de la casa. Siempre hay que encontrar tanks a la final de que hay en campaña en esos puntos de escapes. O de esperar de que tienes que activar algo y esperar un rato enorme a... Siempre salen dos. En el primer nivel no han salido dos, por lo que hemos dicho. De que no han echado las latas conforme las iban recogiendo, sino que han echado todas del tirón. Si no, también aparecen dos tanks. Vamos a ver, están leyendo las donaciones, todas las cosas. Estoy escuchando por aquí que están donando al evento. De verdad, muchachos, hay que recordarles que este es un evento de caridad, un evento 24-7. Donde se donará a la Fundación de Prevent Cancer, que se encarga de lo que es prevenir el cáncer. Poder ayudar a esas personas afectadas, personas que no tengan tan pocos recursos para poder luchar. Esa batalla realmente complicada y difícil que es terrible. Es una batalla terrible, terrible, terrible. Para mí, sinceramente, yo he conocido y he tenido familiares cercanos que han muerto de cáncer. Y es una enfermedad terrible que te consume, que te hace sufrir, te hace sufrir. La verdad, desde que la tienes hasta el final, hasta el último día. Hay personas que se han llegado a lo que es recuperar, pero a muchas personas también se les es difícil por la parte monetaria. Porque es un proceso, es una batalla muy costosa. Tanto como espiritualmente, como monetariamente. Entonces, esta institución, esta fundación, ayuda a esas personas para darle un giro a la balanza a su favor. Y poder llegar a ganar esa batalla tan terrible, tan difícil y complicada que es el cáncer. Así es, Hawk. Hay que agradecer a todo el mundo que está viéndonos y que está donando para evitar esta enfermedad. Y ya se ha pasado la campaña. ¡Otra más, campeón! ¡Llegamos a la última! ¡Dev Parish! ¡Oh, my God! Eso es, última campaña, la más corta del juego. Y están llevando un muy buen tiempo, la verdad. Sí. Veo muy complicado que lleguen a World Record. Pero igual un PB está ahí, igual es PB Pace. Porque ellos tienen cuánto, en un minuto, perdón, en una hora veinte, ¿no? ¿Algo así? No, su PB es 1.09. 1.09. 1.12.08. 1.12. Y yo creo que PB, sí que puede ser PB. El World Record es 1.07, lo cual no creo que en 10 minutos se pase en esta campaña. Pero el resto, pero el PB yo creo que sí que es posible. World Record entonces está en 1.07. ¿Cuánto? Estoy anotando. Ok. Vamos a ver. Bueno, habrá que preguntarle entonces a los muchachos... Oye, esta fue la última campaña que a mí me faltó estudiar bien. No, te preocupes. Ahora va a hacer un Out of Bounce. Raurica está haciendo un Out of Bounce. Como podéis ver... Bueno, podéis ver. Parece que está por dentro, pero en realidad se ha salido de los límites del mapa y ha llegado al refugio. Y ahora se va a suicidar Yashichi. Ahí está. Primer suicidio. Y... Cerra la puerta y completado el primer nivel. Completado. ¡Wow! Oye, para este skip, campeón. Ese skip rompieron el juego. ¡Rompieron el juego! Estamos viendo que cada uno tiene estudiados unos skips. Porque anteriormente, en la anterior campaña, Raurica ha dicho que era la primera vez que hacía el skip de reanimar a su compañero conforme se calla. Así que ha sido el primer intento. Así que bueno, vamos a ver porque, claro, hará todo mucho más fácil porque como son varios skips y que tienes que profesionar, ¡TENEMOS UN TANK CAMPEÓN! Los tanks son lo peor. Y aquí estamos viendo como ha lanzado a Yashichi a tomar vientos y ha tenido que usar la adrenalina. Lamentablemente no han tenido suerte y había una UCI también en ese... En esa pérgola o como se llame, no sé el nombre exacto. Ahí suele haber un arma buena, suele haber una AK o una M4. Pero ahora había una UCI, así que mala suerte para ellos. En la RNG ahorita, en la RNG les está afectando mucho porque en la campaña anterior, la de Witcher, La campaña anterior, perdón, tenía una... Oye, le salieron todo ese poco de tanks, las Witchers, los Boomers. ¡Oh, Dios mío, campeón! Sí, en la anterior campaña tuvieron muy mala suerte y les ha hecho perder bastante tiempo. En esta les han salido ya bastantes infectados, lo cual es raro. Es decir, ese Hunter ahí es rarísimo que pase. Y aquí vamos a ver otro glitch. ¡Oh, perfecto! Le salió de una. ¡Nice job, TEN! Básicamente se trata de que uno se agacha, tú te subes encima y conforme saltas te lanza una bomba, una pipe o algo para lanzarte impulsado hacia arriba. Y aquí va a usar otro skip, a ver si le sale. Estoy viendo. Estoy viendo un meme. Eso es, con una bomba de... esto es más fácil, una bomba de vómito, ya que con la pipe los matas. ¿Y el Hunter? ¡Uh! Le ha hecho ahí perfecto el skid y lo ha matado. Perfecto, muy buena jugada. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Muy buen juego, muy buen play por parte de Yashichi. Ahí usa la adrenalina para poder llegar a tiempo con sus compañeros, ya que está la vida en rojo y conforme menos vida tienes, más... más lento andas. Eso. Sí, pues nos ayuda. Esa es la parte beneficiosa de la adrenalina, campeón. Que a veces salen por ahí en unas cajitas todas infinitas. Todo el mundo, siempre que entra una partida rando, está todo el mundo inyectándose ahí. ¿Cómo seguir? Yo qué sé. I don't know. Otra cosa. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Y aquí ya empiezan a coger las armas importantes. Aquí está la poderosa caja, campeón. ¡Hay una witch allí! La dejaron ahí al lado, salió una witch al lado del... saliendo del refugio. No quieren usar yolos, así que bueno. Y a ver, aquí si usan el skip o usan la pasadera, van a usar el skip de la... ahí está, de la furgoneta. Te apoyas en el asa de abrir y puedes subir. No, pero ¿cuál es el world record? Una hora con siete minutos. Mi panita. Tote. La Eka es poderosa. Esa shotgun también es muy buena. Es la OP de la shotgun. Sí. Ahí vamos a la OTRA. Allá sí, sí. De carota, campeón. Sí, Tote. Esta es la última campaña. No es el último nivel, es la última campaña. Niveles... Quedan este y si no me equivoco dos más. Uno y la escapada. Ahora mismo... No me acuerdo exactamente, pero creo que sí quedan otros dos. Y aquí ahora se van a meter en el... Sí, quedan dos. Y aquí ahora se van a meter en las alcantarillas para poder llegar a otra zona bastante más apetecible. Ok, por las cañerías, campeón. Si eres superviviente, tú te vas por donde sea. Lo importante es llegar a sobrevivir. Puedes dejar de traidores a tus amigos allá. Los puedes utilizar como escudo. Lo puedes utilizar como sebo ahí, como carnada. Me da risa el... Se van con el battery. Y aquí es muy importante ir con el arma cuerpo a cuerpo. Ya que la mayoría de los coches tienen el arma a la cual si la activas pegándole un tiro, vienen oleadas y oleadas de zombies. Así que es importante ir con armas cuerpo a cuerpo sin tocar nada. Y llegar rápido. El arma cuerpo a cuerpo más fuerte, aparte de la... O sea, yo creo que sería entre las comunes la espada, la katana. Sí, la katana es la mejor. Katana o machete. Ya que lo bueno de la katana es que es más larga, con lo cual puedes hacerle los skits a los chargers más fáciles, es decir, matarlos conforme están cargando. Incluso cortar la lengua del smoker cuando te ha cogido también puedes hacerlo. Entonces, una katana es el mejor arma cuerpo a cuerpo que puedes tener, pero el machete está muy similar a ella. Ok. Eso no lo sabía que podía cortar con la katana. ¡Oh, ok! Tenemos a un bro. Con cualquier arma afilada, es decir, ya sea la katana, el machete o incluso la palanca, puedes cortarle la lengua al smoker que te está cogiendo. Si lo haces en... En el momento en que lanza la lengua y lo oyes, si sacas la katana y haces el click, si lo haces en el momento exacto, le puedes cortar la lengua y no te coge. Y además el smoker pierde la capacidad de volverlo a usar, porque lo ha usado y se lo has cortado. Y hasta ahí dice, ajá, ¿y ahora qué? A morir. Solo te queda morir o esconderte y esperar. Ok. Otra parte más de la campaña, campeón. Preparándonos al final, al final de este speedrun. Vayan entonces por ahí, muchachos, pensando cuánto será el tiempo estimado. Oye, ¿tú qué harás y que siempre abres con eso? Siempre abres con eso. ¿Cuánto es el tiempo estimado? ¿Cuánto crees que van a llegar a los chicos? A ver, teniendo en cuenta que les queda esta y otra más, el World Record es imposible ahora mismo. Esta campaña yo calculo que la acabarán en torno a un minuto 7, es decir, una hora 7 minutos aproximadamente. Y la escapada dura en torno a otros 2 minutos y medio. Así que yo estoy calculando que en torno a una hora 10 minutos habrán acabado. Así, PB, yo creo que PB, una hora 10 o una hora 11. ¿Tú qué opinas, Hawk? Yo digo que va a ser PB pero en una hora 12 y van a ser menos de esos 8 segundos, porque PB de ellos es una hora 12 con 08 segundos. Así que yo voy a poner el rango entre, tú lanzas todo el minuto de un minuto 10 hasta una hora 11. Sí, más o menos así. Yo lanzo entre una hora 11 minutos con 30 segundos hasta una hora 12. Sí, yo lanzo ese rango de 30 segundos. De una hora 11 con 30 a una hora 12. Ahí lanzo yo. A ver, ¿cómo es el minuto? A ver quién ha sido, Tamás. Vamos a ver. Ahí vemos a Mako con una hora 7. Es más, los voy a anotar, los voy a anotar, en serio. No, una hora 7 es imposible, sería casi World Record. Y eso sí que es un poco. Pero ahora aquí si consiguen pasar rápido esta zona que tienen que llamar a la plataforma, será bastante interesante. ¿Qué es PB? PB es Personal Best, mi panita derecha. Donde significa poder llegar a pasar el juego, o sea, el speedrun, desde pasar el juego lo más rápido posible. Y PB es Personal Best, que es un tiempo récord tuyo, propio, personal. Entonces, ponte tú, si pasaste primera vez el juego en dos horas, por tanto, un ejemplo, y luego lo pasas en una hora con 40, o sea, tienes un PB porque has superado tu propio récord. Eso es lo que es Personal Best. Personal Best Récord, por así decirlo. Están fallando mucho este salto, y esto les va a hacer perder muchísimo tiempo, así que igual no hacen PB Pace por este fallo en el skip. Ok. Como vemos ahí en la pantalla derecha ya lo han conseguido 3, sin embargo, Yashichi está teniendo problemas. Yashichi está teniendo problemas. Lo que pasa es que también le hace un daño, y eso también te vuelve más lento, entonces también eso llega a afectar mucho. Bueno, mala suerte, ¿sabes? Mala suerte, porque tú dices, bueno, ya tienes todo el calculado, y rayos, que te peguen en el momento exacto, que tú vayas a pegar el brinco para ralentizarte, no poder hacer el salto de manera adecuada, de manera satisfactoria. Es una mala suerte, campeón, pero bueno, parte del RNG. Ok. Eso es, es el RNG, y no podemos hacer nada para evitarlo. Aquí están llegando ya al final, y 1-0-8 aproximadamente este nivel. Pero sí, ya te digo, en torno a 1-10, 1-11, incluso 1-11, o les ha salido un tank, no deberían de tener demasiados problemas, pero esto les va a hacer perder. Muy bien, este, bueno, ya está, hay que recapitular, hay que recambiar, Adzer, ahora, ¿cuánto estimas? Y aquí es el último nivel. ¿Cuánto estimas ahora? Después de estos pequeños cambios. Parecido. Yo creo que, este último nivel no es muy largo, pero sí, yo creo que ahora sí que van a pasar de 1-11. Quería que les iba a salirse skip, tenía fe en ellos y me han fallado. Sí, se han fallado. Yo digo, campeón, de verdad, que han quedado en 1-12, o... A lo mejor quedan en 1-12. Sí, puede ser 1-12. Lamentablemente, igual no hacen PB, pero bueno, es posible, sigue siendo posible. 1-12. Vamos a ver, oye, ¿qué sabes tú? A lo mejor one-shotean a todo el mundo así bien pro, bien rápido, y que a tocar, y tú, ok, nunca se saben, campeón, nunca se saben. En realidad, este nivel es bastante más rápido de lo que parece, ya que no tienes que aguantar nada. Simplemente tienes que llegar hasta el final, entrar en el helicóptero, y escapar. Con lo cual, puede que sea PB, yo sigo pensando que va a estar entre 1-10 y 1-11, porque Quaz tiene adrenalina, y a correr. Quiero que os fijéis en la pantalla izquierda, que le han dado la adrenalina para ahora. Ok, o sea que tienen... ¡Están pushando! ¡Vamos, campeón! Este es arrancar a correr y dispara, y dispara. A veces cuando se cambia, se le acaba la bala a uno, puede hacer un pequeño cambio, y el de atrás comienza a disparar, pero sí, bueno, pushar, campeón, disparar allá, a lo largo, y seguir. Sí, y van por el lado izquierdo de la pantalla, porque no hay agujeros en el suelo. Como estáis viendo, ahí hay un agujero en el suelo, con lo cual hay que ir por el lado izquierdo para evitarlo. Y tenemos que esperar a que no les coja un charger, o un smoker, un jockey, un tank. Una cosa ahí que les salga de frente, campeón. Eso sí es terrible, pero bueno, vamos a ver, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que por una vez el RNG les beneficie, por favor, por favor. A ver, 1-10 ya, quedaría un minuto para mi estimado. Ahí aparece el tank, el cual probablemente pasen de él. O no, porque está con los coches, eso es una... Le han tirado molotov, eso es muy bueno. A 1-11 no van a llegar, es decir, antes de 1-11 no lo van a hacer, es casi imposible ya. Ok, porque son los dos minutos en el escape, ¿no? No, no, les quedará en torno a minuto y medio, pero sin adrenalina no van a llegar a 11. 1-12. Bueno, tiene una adrenalina. 1-12, campeón, 1-12. Vamos. Un poco menos de 1-12, seguro. Vamos a ver, vamos a ver. El tiempo es 1-11. El tiempo es 1-11. 1-11, 20, 1-11, 10, aprox. A ver, a ver. Sí, 1-11, 10 van a ser, va a ser aproximadamente. A ver. Y, 1-11, 9. Muy buena rampa. campeón! BB, chicos, por un minuto lo llegaron a mejorar. Muy bien, bueno, 59 segundos para ser exactos. Sí, un minuto. 59 segundos, oye, qué mal. Yo había dicho 1-11, 30, 1-12. Tú ganaste. Bueno, no, mentira. ¿Tú dijiste cuál? 1-11. Yo dije entre 1-10 y 1-11, pero ese skip en el cuarto mapa me ha fastidiado. Así que, bueno, perdimos los dos. 9, muy buen tiempo. Perdimos los dos. Clap a muchachos, comiencen a aplaudir allí, de verdad, por un grandioso run. Agradeciendo a nuestros speedrunners, Yashichi, Yashichi, siempre los nombres me cuestan pronunciarlos. Urbo y Kyle, a mí para Rodericka, y a mí para Taylor. De verdad, un clap para muchachos, enorme, por un grandioso run. Cooperativo, The Left 4 Dead 2, las campañas principales, en un tiempo de una hora, con 11 minutos y 9 segundos. Haciendo un personal best, mejorando su tiempo, de unos 59 segundos. Haciendo un 59 segundos, más rápido, de verdad, hay que felicitar, porque aparte que, fíjate que les llegó a afectar muchos, el parte del RNG, en algunas zonas, terrible, que les salieron un montón, la campaña pasada, que les salieron todas esas Witcher, los tanks. Sí, han tenido muy mal esfuerzo en Hard Rain. Los Chargers. Malísimo, 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 campeón. Bueno, Hawk, ahora, creo que, te despedimos.